chicos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a traer aquí cómo cambiar la mira en paladins básicamente bueno voy a estar explicándoles los tipos de mira que hay y los mejores para cada campeón los colores que se le pueden poner colores si no sabían y varias más opciones que tienen ahí en ajustes así que bueno antes de empezar agradecería que me siguieran en youtube y también que me dieran un follow en twitch que se los dejo también en la descripción como siempre así que muchísimas gracias por los polos y por las suscripciones de youtube y ahora sí comencemos con el vídeo cómo cambiar la mira en paladins bueno básicamente esto es lo que vamos a estar viendo y unas que otras opciones que van a ser también relacionadas con este tema para ayudar a la gente nueva o la gente que todavía no sabe cómo cambiarlo o si se le movió algo una cosa de ahí que ustedes que puedan saber cómo cambiarlo y hacerlo a su gusto básicamente así que bueno vamos a empezar primero que nada hay varios tipos de retículas está el predeterminado que básicamente predeterminado lo que te da es ponerte algunos de todos los que voy a mencionar ahorita en cada campeón que se supone que el juego considera mejor aunque no para todos así círculo preciso amplio punto y aparición hoy te voy a estar explicando un poquito más de estos retículos y luego también tenemos los colores los colores por ejemplo se puede poner la mirilla en color blanco en azul en rosa en amarillo en rojo y en verde para mí mis recomendaciones que la dejen en blanco así es mejor para mi gusto no se va a confundir con colores básicamente porque bueno blanco es muy muy neutro y no creo que llegues a perder la mirada básicamente la proliferación del retículo es una opción que se encuentra justo a un lado de todas estas opciones que voy a estar dejando en pantalla y la proliferación del retículo a que se refiere básicamente es que cuando disparas con un campeón como por ejemplo un koga que tiene demasiada cadencia se ve como el el retículo se abre porque no todas las balas van al centro básicamente hace como que una circunferencia y en esa parte es donde se van a hacer todos los disparos así que yo la verdad es que se lo recomendaría que lo quitaran porque muchos campeones a los que les hace esto por ejemplo cuando ustedes saltan con algún cambio como por ejemplo ya no casi les hace se les abre el punto de mira y hace que bueno pues se tenga menos precisión todavía aunque no se tiene la misma precisión si se lo quitas no va a ir directamente a donde dices o a donde disparaste pero se puede llegar a confundir un poco y aparte por ejemplo con campeones como con koga vivian victor con campeones de este tipo donde se está expandiendo balas y se está abriendo un poco el retículo es mejor porque así bueno más o menos ustedes saben justo justo el centro aunque no siempre como les digo vayan las balas hacia ese lado y luego existe la función alternar zoom esta opción básicamente está para vivian y victor hasta el momento en el que está no hemos visto otro campeón al que se le pueda poner esto si no me equivoco que básicamente es hacer que tú mira tu mirilla cuando tú apuntas con el arma no tengas que tener presionado el botón para tenerla para tenerla puesta la mira y esto lo que hace bueno básicamente es que no tengas que estar por ejemplo si estás en un teclado en un ratón no tengas que estar presionando el clic del ratón para poder estar apuntando y cuando lo llegues a presionar pues lo que hace es como que te va a alejar la pantalla y vas a tener una mira más pequeña el arma se va a ver más pequeña vas a tener como más campo de visión pero pues no ser muy cómodo para algunas personas por esta cosa de que a la gente bueno hay muchas personas que ya están acostumbradas a estar apuntando y estar a presionar del clic del ratón hay gente que no por eso se dice esa opción y si no estás tú acostumbrado bueno pues te la recomiendo que la verdad es que puede servirte te puede gustar puedes probarla para que tú puedas saber si te gusta o no te gustan y como última opción básicamente está el cambio de retículo sobre objetivo y básicamente esto es cuando tú estás apuntando un enemigo el retículo la mirilla se te cambia de color rojo en el caso de que lo tengas así y bueno básicamente es para es para esto saber cuando estás apuntándole a una persona un enemigo y te avisa básicamente y yo la verdad es que si te lo recomiendo porque si sirve bastante te puedes ayudar te puedes te ayudabas básicamente a darte cuenta en dónde está el enemigo y poderle disparar si todavía no lo ves o a lo mejor le estás dando en un pixel muy pequeñito que a lo mejor y no lo llegas a notar muy bien pues esto te va a ayudar bastante bueno ahora si hablemos de las retículas que básicamente son las seis retículas si no me equivoco son 55 retículas y la predeterminada que básicamente es va es con cada campeón va variando las retículas estas otras cinco que estamos diciendo el círculo bueno básicamente el círculo es como los números es un círculo con un puntito en medio el preciso es la crucita la típica cruz de todos los shooters diría yo amplio son dos líneas curvas y un puntito en el medio justo son como para disparos un poco más grandes y más anchos y también está a punto que el punto pues básicamente como lo dice es solamente un punto más grande de lo normal pero es un puntito nada más y por último esta aparición aparición son como unas rayitas si no me equivoco son tres rayitas y tres puntitos pero es un poco rara la mira que yo tampoco la recomiendo la verdad bueno ahora sí veamos qué campeones les gusta más o a qué campeones les queda más en mi opinión cada mirilla vamos a empezar con la de punto que es la que yo más recomiendo para campeones de precisión donde tengas que hacer por ejemplo más que nada con bala por bala son muy buenos o también para algunos que necesitas tener mucha presión ahorita vamos a mencionar unos como por ejemplo imani y básicamente bueno jim se le pueden poner otras mirillas pero aquí si yo se la pongo en esta si va a seguir de healing porque si vas a ir giles mientras apuntar demasiado bien y esto te va ayudar muchísimo para poder curar a los compañeros casi lean mal dama también lo mismo si necesitas curar a los compañeros y están muy lejos pues se te va a ser un poquito más fácil intentar darle una curación con el clic derecho lo hicimos con grog con androxus salín estrix lex pero sólo con el talento de la muerte se acerca victor ráfagas solamente y quienes hay atrás básicamente estos que la mayoría son bala por bala o que son de mucha mucha precisión y la siguiente mirilla sería la de círculo y la verdad es que esto se la recomendaría a series furia willow a moji pero en caso de que no te guste y la siguiente que voy a mencionar porque también puede servir con dos moji mal dama aquí si entra por ejemplo mal dama si no te gusta llevar el punto bueno pues puede llevar el círculo que también te puede llegar a ayudar porque la verdad es que los disparos de mal dama pues no son súper precisos más que nada se lleva mal dama con punto para intentar dar la curación perfecta barik rukus pib bk torval bog también bog tiene otras variaciones macoa iv y drogos aquí básicamente la mayoría de todos estos tienen un disparo más grande que no necesitas tener tanta precisión la verdad y por ejemplo hay unos que son de daño en área como por ejemplo el vuelo moji también puede ser mal tan dinaria series es beca también por ejemplo as también o drogos también que hoy vi también que son todos de daño en área que la verdad es que como necesitas tanta precisión pues puedes tener un retículo más cómodo básicamente la siguiente mirilla que se llama preciso se la recomendaría bueno básicamente a hitscans y también a campeones que tienen demasiadas balas o que ocupan muchas balas que no son totalmente como un androx no que son de pura precisión así que por ejemplo en este caso sería vivian sería víctor sería llenos sería coga un ejemplo perfecto es coga básicamente que es un hitscan pero tiene tantas balas que no todas van al centro entonces para mí es lo mejor coga corbus y nada también puede ser y nada puede variar entre varias la verdad puede incluir nada puede ser un círculo a veces a lo mejor un punto pero yo la verdad es que me gusta más con preciso mis ya que me tiene otra que vamos a mencionar después pero a ver también grabar tiene otra muy interesante después cal sky rukus tiberius a tiberius se le puede poner está básicamente porque sus disparos no son extremamente precisos pero tampoco tampoco necesitas la de punto si es de tu agrado también puede llevar punto con tiberius y taira también es un buen cambio para llevar esta mirilla brown lex sin el talento que hemos dicho de la muerte se acerca y talus que básicamente todos estos son más que nada como un spam de balas no la siguiente mirilla que se llama amplio la recomendaría básicamente como hit por más el spray como ya lo dije como es una zona más amplia es como un área más amplia todos los que todos los campeones que tienen un disparo muy amplio muy muy amplio se lo recomiendo bastante como por ejemplo como lo digo moji fernando bora bora básicamente porque sus disparos son horizontales igual que sin ya que también como tiene un punto en el medio pues aunque tengas el sifón o en el caso de cine el disparo pesado también puede llegar a atinarlos bastante fácil por este puntito que está en medio grubber aquí sí grubber también se puede cambiar mucho básicamente a mí me gusta más llevarlo con preciso porque así puedes afinar o dar más disparos normales ya que amplio pues es básicamente para el hacha el tiro lesionador que es el hacha horizontal que pega grubber así que bueno es más o menos y probando tú cuál te gusta más y con preciso o con amplio y ya verás tú cuál es la mejor para ti el siguiente es derecho bock bock también como dije tiene la otra mirilla que es la del círculo pero bueno si no te gusta el círculo también puede llevar amplio que también le va bien ya que bueno va poco es de muy cercas y te puede gustar alguna de las dos términos básicamente términos pues es un daño de cuerpo a cuerpo así que es perfecto para términos y más aparte bueno tiene los puntitos o bueno las balitas estas que con el puntito de la mira se pueden llegar se puede llegar a dar o va a ser más fácil para ti atinar esto porque tienes para las dos modalidades ya sea para atacar en área o para atacar con la distancia con las calamidades si no me equivoco se llaman y por último tenemos aparición esta es la última que dije que eran tres rayitas y tres puntitos yo la verdad es que no la recomiendo como lo dije y si la regase a recomendar yo la verdad es que no le veo mucha utilidad a los campeones porque yo la única que era el que se lo recomendaría sería a lo mejor términos puede ser daño en área que tiene por es cuerpo a cuerpo y a derecho que es un poco irregular en sus disparos la verdad son los únicos que yo como que veo viables con esta mirilla así que la verdad es que yo no se la recomiendo en predeterminado bueno ya saben está predeterminado es la combinación de todas estas cinco mirillas depende de qué cambio en lleves te va a poner una u otra no siempre es lo mejor como les digo porque por ejemplo te puede llevar un androxus con con preciso aunque yo no sé que se necesita más precisión y debería llevar punto no básicamente por esto pero bueno una cosa muy interesante que no sé si vaya a ver más campeones así pero mis tiene una medida exclusiva con predeterminado si tú pones predeterminado y llevas una mis puedes tener una vida exclusiva que no toque ningún campeón tiene más aparte de que por ejemplo cuando haces el embate te marca cuando no lo tienes y cuando lo tienes es así que es muy interesante de esta la pueden ver con ella obviamente lo comproban en el juego y si les gusta pues muy bien porque la verdad es que la medida no es mala y si no bueno pues como les digo pueden usar preciso y bueno chicos esto es todo por el vídeo de hoy díganme si les gustó y qué tal les pareció el vídeo ya sé lo último fue opinión personal o bueno un poquito de guía más o menos aunque a ustedes les puede gustar uno y otro y por eso en algunos campeones hice como que una doble opción puede ser uno puede ser otro depende de a ti como te gusta yo se lo recomiendo que los prueben para mí los mejor las mejor me diría son círculo punto y precisión y la verdad para depende de cada cambio como se los dije puede ser uno o más o también depende de con quién o tú con que estés acostumbrado a jugar así que bueno yo me despido espero que les ha gustado el vídeo ya saben ustedes que si quieren pueden dejarme alguna idea un vídeo que quieren ustedes que haga sobre alguna cosita de palais y yo lo tomaré en cuenta y ahora si darla y compartir suscribirte seguirme en twitch y nos vemos en el siguiente vídeo adiós Chau!